Bienvenidos a un Líderes Gruperos Más, y el día de hoy de verdad tengo una personalidad de la música norteña. Hoy nos acompaña Humberto Trejo. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien. Bienvenido. Buenas tardes. Humberto Trejo, qué agasajo tenerte aquí. Siempre admirado por los gruperos, por los locutores, te hemos visto en los escenarios toda la vida, y de verdad te estimamos mucho por tu sencillez, por tu talento, y porque siempre, siempre un abrazo, siempre una sonrisa, siempre de buen humor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y para, pues para compartir este, lo que hemos, anécdotas y todo lo que hemos hecho, ¿no? A través de tantos años de música, y pues muchas gracias por las palabras tan bonitas que me, que me dices. No, hombre, al contrario, Humberto, gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, pues vamos a remontarnos y a comenzar con tu historia. Naces en Zacatecas. En Clavellina, Zacatecas, un ranchito carretonero. Ajá. Y me vine, me vine por hambre, la mera verdad. ¿A qué edad te viniste para acá? A los 15 años. Estaba muy complicada la situación allá. Sí, sí, este, éramos, éramos 14. Wow. Mi papá se aventó, bueno, quién sabe con, si con ayuda, pero fuimos, fuimos, fuimos 14. Don Bartolo. Bartolo Trejo. Trejo. Hernández. Ok. Mi mamá, Francisca Ávila Medellín, le mando un abrazote a mi reina. Órale. Va a cumplir 103 años. Qué chulada. Sí, señor. Órale, 103 años. Me pregunta la raza, ¿cómo está tu mamá? Le digo, está mejor que yo. Oye, ¿y vive en Monterrey? Sí, ahí depende de mi, de mi servidor. Te los trajiste cuando entraste a traileros, ¿ah? Sabes que, este, cuando me fue, me invitaron con traileros, yo, este, trabajo, primo a trabajar en la obra. Y luego ya de ahí, un primo, primo Roberto, para descanse, me llevó a trabajar a una fábrica de camisas. Ok. A una maquiladora. Ajá. Camisas, medalla. ¿Qué edad tenías tú? Ya no me acuerdo, estaba jovencito. Unos 15, 17. Me vine yo de 15 años para el rancho, del rancho, duré la obra como unos dos, como unos 18 años. Ok. Me entré a la, a la fábrica. Ok. Y ahí conocí a Arnulfo. Bueno, pero, este, me los traje. Ok. Ya cuando entré con traileros. Ajá. Me fue bien y, y ya fui a, a por ellos. Y ya dijo mi papá, dijo, no, pues, mira, yo aquí estoy muy, muy bien, dijo, pero, pues, la verdad es que a veces, pues, ya no, ni, no comemos. El hambre. Ya no hay nadie que nos traiga y, pues, ya todos se fueron para Monterrey, mis hermanos. Dije, no, pues, voy, voy por usted, papá, y vine por ustedes, dijo, yo, el único compromiso que te pido es que, que en una casa propia, porque el muerto ya le rimaron los días apesta. Y le, ya le tiré a su casita. Ok. Y una pistola. ¿Te pidió una pistola? Si no, le dije, papá, pero luego le consigo la pistola. No, 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 no. La casa y la pistola. Y luego, ¿se la conseguiste? Se la conseguí. ¿Y pa' qué, pa'? No más, pa' monedad, dijo mi tío Chalano. Oye, pensaba que era muy peligro, bueno, si es peligro, pero aquellos años no era tanto. No, no era tanto. Y luego, pero como, como estábamos a una cuadra de donde, de donde pasa el tren. Ok. Es en la Carmen Romana. Ajá. Este, pasó el tren un día, y dijo, mamá, ya estaba bien, dijo, tu papá está loco. ¿Por qué, mamá? Dijo, anoche se levantó con la pistola en la mano cuando yo pita el tren. Es que no había, pues, no, ni sabía qué pasaba el tren ahí. Oye, pues, es que no estaba acostumbrado al ruido. No, 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 no. Pasó el tren, pito, y qué onda. Ajá, 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 ajá. Sí. Oye, oye, qué bárbaro. Sí, este, desde entonces, este, me los traje, mi padre murió de. ¿Hace cuánto? 95 años murió él. Quedará hace unos 6 años, yo creo. Muy longevo también. Sí. Pues es que allá no hay, no hay, no hay, no hay, en ese tiempo comía uno puro sano, puro. Sí. Nopales, flor de palma, cabuches, eh. Claro, claro. Se comía una gallina y duraba todo chingado ya hasta el caldo. Oye, entonces llegas a Monterrey, te dedicas a la obra dos años. Sí. Y luego llegas a esa fábrica de camisas. Sí, es Confección Stafish. Ah, muy bien. Era un señor, no sé si árabe o no sé qué era, ¿verdad? Y este, ahí trabajé y luego ya. Ahí conociste a Arnulfo. Arnulfo y cantábamos, cantábamos y luego. ¿Tú qué hacías y él qué hacía? Yo, yo era, yo llevaba las camisas a, a una bodega. Ok. De, 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 de Medellas de Oro, la fábrica. De la marca. Y él estaba, revisaba ahí las prendas. O sea. Él lo mandaba a una compañía que se llamaba Textiles Monterrey. Ok. A él lo mandaba. Sí, ven, chécale la mercancía aquel que no esté mal. La que está mal, regresasela. Ok. Y ahí estábamos cantando y no, y un día dijo, oye, este, ¿qué va a ser el sábado? Y le dije, no, pues nada. Ya, chévere, eso que sí. Estaban los caminantes de. De Monterrey. Los caminantes, sí. ¿Verdad? De la coyota, de, de los estos. Ay, ¿cómo se llama? Total. Se llama Los Caminantes de Monterrey, ¿verdad? Los Caminantes de Monterrey, sí. Sí, sí. Que ahí es donde estaba Arnulfo, ¿verdad? Ahí estaba la cantina. Ok. Bueno, ahí, ahí nos, no, no, Arnulfo estaba con, no. No, ahí estaba uno que entró con nosotros unos días, Rogelio Martínez. Ok. Los Caminantes de Monterrey era un grupo y luego la coyota, Lezar, no sé qué, Lezar Gómez, creo. Ok. Este era el dueño y tocaba la corigón. Ok. Y le puso a la cantina los, también los caminantes. Ajá. Y ahí íbamos, ahí tenían variedad en la noche, en la calle. O sea, sí, iba así y estaba el grupo ahí y si querías cantar, pues te cobraban el Kiri que le decían, que le dicen, ¿no? Sí, o sea, el grupo te cobraba por subirte a cantar con ellos. Sí. Y eran como a las 10 y dijo, oye. Ustedes fueron a echar cheve. Vamos a echar cheve. Ok. Una mesita ahí, ya dijimos, chinga, nomás está ahí, pues ya nos vamos. ¿Dónde estaba el lugar ese? Guerrero y Entrecalzada y Arteaga. Ok, ok. Guerrero, Entrecalzada y Arteaga, ahí está. Ok. Estaban los llanos. Total que dijo, le dijo, oye, vamos a cantar una canción. Le dije, no, pues es que ya nomás quedan 30 pesos, nos va a espelucar este, cobran otro 15 en la canción. Hombre, vamos, subió a cantar una canción. A la madre y la raza, otra, otra. Y luego me dijo, Entre. ¿Él solo? Sí. Ok. Dijo, Entre. No, ya va a subirnos, aventamos unas canciones de Carlos y José. Cuéntame tus penas. Ok. Y luego entonces ya dijo, otra, todos me dijo, por eso, le dijimos, pero, acá hay que pagarle acá, el Kiri, a los músicos. Ok. No, pues les pagaron como unas 10 canciones. La raza. La raza. Y ya cuando bajamos, nosotros estaban las mesitas así cuadraditas, pues estaba llena de cerveza. Sí, de la raza que les mandaba. De Cartago, de esta chiquita. Ajá. No, hombre, pues órale. Total, pues hicimos bien pedos. Ok. Y dije, yo estaba soltero, dijo, vamos para mi casa, allá en la 31, 31 siempre. Nada más se dan a reunir, ¿fui tú? Sí. Dijo, vamos, vámonos. Y nos quedamos dormidos en el camión. Sí, pasamos hasta, estaban haciendo la refinería. Ajá. Pues nos levantó a patadas el chofer, dijo, eh, abre eso, hijo. No van a jalar, ok. No, es que nosotros, no, no, pues no, no somos de aquí, de la chamba. Ok. Y ya nos regresamos. Él mismo dijo, bueno, vándale, nos trajo a regreso. Ya nos fuimos. Pero así fue la, la, la primera vez que cantamos. Como se conocieron y donde cantaron fue ahí. Sí, la primera vez. Y después donde cantábamos, nos decía un señor, hagan un grupo, hombre. Él dijo, no, hombre, no creo que viva uno. Yo nunca soñé vivir de la música. Dije, no, me va a estar bien difícil. Y ya después dije, sí, bueno, pues tenía razón el señor aquel. Ya después. Ese señor no era nada del medio. No, era, no, 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 era un amigo. Ok. Que, que cuando iba a tomar, era vecino de Arnulfo. Ok. Acá en frente de Pilo. No, 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 él allá en el 31 de diciembre. Ah, ok. Hay una cantinita, íbamos ahí, este, y él decía, vamos, echamos una cerveza. Yo les picho una cerveza. Tráganse la guitarra. Y cantábamos ahí. Es lo que le gustaba. Ok. Y, y luego ya, pues bueno, ya nos distanciamos, Arnulfo y yo. Nos, nos salimos de la, acá, aquí en Pazulado. De Ferza León, de las camisas. Sí. Y luego ya, acá, aquí en Pazulado. Y un día llega Arnulfo conmigo, no estaba, yo conmigo, dijo, oye, acabo de entrar a un grupo, hombre. Ya se faltó un segundo. Pero, ¿dónde te encontró? Me encontró, se llama, se llamaba o se llama Bexon. Una empresa. Una empresa de, que hacían de estas cosas. Ok. Escritorios. Ok. Total, dio conmigo. Y dijo, hombre, vengo a ver si invitarte a cantar. Eche segunda y dije, no, no, no creo. Hombre, está con ganas. La semana pasada, jalamos jueves, viernes, domingo. Porque el grupo lo hizo mi compadre Lupe Villarreal. Y, y mi compadre, como él fue el trailero, el trailero. Don Lupe fue, fue trailero. Lupe Villarreal. Acordeón de, de traileros. Él le puso los traileros del norte porque él era trailero. Exactamente, sí. Me acuerdo que andaban él y Toño Escamilla. Toño Escamilla, este, también era trailero. Y casualmente dejaron el trail y le dijeron, sabes que vamos a echarse un grupo. Nada más que Toño Escamilla tenía una carnicería. Ok. Y de repente, pues, chamba, 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 chamba. Con los mismos transportistas, ¿no? Y decía, Toño Escamilla, estaba en Patiuda. Aquí tienen unos hijos. Saludos a los hijos de él. A Toñito y a Chuyito. Este, son músicos también. Ok. Y estaba en Patiuda. Y decía, no, hombre, loco. Yo estoy aseado, loco. ¿Por qué, Toño? Ustedes ahorita se van a dormir. Íbamos y jalábamos y en la madrugada llegábamos. Ustedes ahorita se van a dormir. Yo tengo que seguir en la barbacoa, loco. La carnicería. Llegábamos y en friega. Y luego llegábamos todavía para irnos el otro día a jalar. Y andaba todavía en friega en la carnicería. A ver, pero tú entraste a ese grupo. Sí. Y ya se llamaba Traileros. Ya se llamaba. Cuando yo entré, ya se llamaban los Traileros. ¿Y estaba Lupe Villarreal? Estaba Lupe Villarreal. ¿Arnulfo? Estaba Arnulfo. Y estaba Rogelio Martínez. Ajá. Y estaba Tino en la batería. ¿Y quién cantaba? ¿Arnulfo? Arnulfo. Ok. Sí. Y le hacía segunda a Toño Escamilla. Ok. Entonces, cuando, total, cuando ya entro yo, dijo Toño, dijo, qué bueno, loco, que entraste, porque no, yo ya ando, yo ya no voy a jalar en la música. No, pues ya no. Ya no podía en la carnicería. Entonces, ahí empecé yo ya. Ya cantando. Sí. Y luego salió, se salió Don Rogelio Martínez y entró Juanito García. Juan García. Sí. Y ya nos quedamos los cuatro. Ah, bueno. Y luego Tino tuvo un accidente y falleció. A descanso. Batería. Sí. Y luego entró Mario. Entró Mario. Mario ya había andado, pero se fue para Minatitlán, Veracruz, con su hermano, tenía una línea de trailers. Ok. Entonces vino y entró, ya entró. Le dijeron que ya no está Tino y vino, se vino y ya le entró. Y ese fue el primer cuadro de trailers. Sí, el primer cuadro. Era Lupe Villarreal, Arnulfo, Humberto, Juan García y Mario. Sí. Ese fue el verdadero. Nadie los conocía. No. Tocaban en cantinas. ¿Sabes qué? En cantinas, pero donde nos descubrió Don Domingo Chávez en Paz Descanse de Discos Diza. Sí. Fue en la, en la, en la, en la, en la pescadería El Gordobés. Ah, ok. Ok. El Gordobés semana por semana hacía ahí. Que era el que tenía el palenque hace mucho, ¿no? Pues sí, sí. Tenía muchos, muchos negocios. Hace muchos años, sí. Entonces, él decía, no, hombre, pues para que se vengan aquí los, los viernes o los sábados, los que no teníamos chamba ahí, nos ponían a tocar ahí, nos daban de comer y nos invitaban. La cervecita, ¿ves? Y estábamos tocando nosotros cuando llegó ese señor. Domingo. Yo no lo, no lo conocíamos. Llegó y se recargó así, estaba viendo y todo. Y él solo decía, o sea, como que le gustó algo, aquí hago un negocio. Era muy, tenía mucha, mucha visión para, para descubrir talentos. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Entonces, este, ya, ya terminamos. Nosotros, Toto Cano, Héctor Cano, el hijo de Don Servando, vivía en la Azteca. Y ahí estaba, y ahí estaba el hermano de Mario Cavazos, Martín. Ok. Ahí vivían, eran vecinos, y los hijos de, 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 de Martín y los hijos de Don Servando se juntaban. Ok. Héctor y, y los hijos de Martín. Ajá. Hector Cano. Ajá. Y luego, este, le dijo, estamos ensayando, le dijo, oye, ¿de tu papá qué? Y pues, le echen la mano. ¿Quién le dijo a quién? Le dijo Martín Cavazos a Héctor Cano. Estaba Toto y chiquito. Ajá. Ya tenía unos 12, 13 años. Y yo le voy a decir, don Martín, nada. Ay, estamos ahí, cada que lo veía. ¿Qué pasó? Dijo, no, dice que están muy viejos. Eso, ok. Pero, pero, pues, yo digo, no están. No están viejos, ¿qué tendrías? Viejos ahorita. ¿Qué tenías, 21? Yo, yo entré con 22 años. 22 años. Pero, a ver. O sea, cuando empezó, cuando pegó el grupo, yo tenía 22 años. Ok. Estamos hablando, a lo mejor, que tenías 20, 21 en ese entonces. Pero, a ver, estaban pidiendo la oportunidad a través de Toto, de Héctor Cano, para que don Servando los agarrara. Sí. Pero, también ya había hablado don Domingo con ustedes. Sí, pero, bueno, sí. Pero, todo lo que nos decían don Domingo, íbamos de mensos y se lo decíamos a don Servando. O sea, ellos siempre la bronca eterna. Estudó una bronca porque decía, decía don Domingo, ya después, ya cuando dijimos, ya capeamos, dijimos. Sí, porque decía, nomás no le digan. Mira, es que Servando tiene una compañía de vender, de vender. Fechas. Fechas. Y yo tengo una compañía de vender discos. Pero yo tengo que meter en la radio o publicidad para que este señor se gane. Cosa, él decía, cosa que deberíamos de leer. Pues, ¿cuánto pones? Y vamos a echarle para que tú vendas tus fechas. Es que todavía no existía Jaguar. No, 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 no. Después se hizo. Fue la representación de Diza. La primera representación, sí. Entonces, este, hay tres diferencias. Y todo, todo, íbamos y le decíamos. Ah, don Servando. Sí. Y luego, ya después fue de vuelta. Dijo, venga, ya no le diga nada, hombre. Ya me mandó Chiva, ya me mandó regañar y no sé qué. Y me habló para pelearse conmigo. Tengo una, tengo una, ahí tengo una, hay un lugar para ustedes. Para meterle. Y ya nos convenció. Oye, pero entonces le veía mucho talento porque. Sí, él nunca, él nunca, mira, grabamos un disco por primera vez con, ahí en Disco Diza. Martín Cavazos nos, nos, este, nos prestó, nos financió un. Martín es hermano de Mario. De Mario Cavazos. Baterista. Nos financió un disco. Ok. Para, pues sí, un disco. Y nos, y dijimos, acabo, pues luego te lo pagamos siempre. Y lo grabamos en Diza. Ahí en Diza. Y dijo un domingo, y ahí le dijo, Martín, pásamelos. Está bueno el grupo, me gusta. Para meterle publicidad y yo estoy seguro que va a jalar. ¿Qué grabaron en ese disco? Grabamos No le hace que le aunque. Grabamos Versos al Traileros, grabamos Mi Morena, y sí, canciones de nosotros mismos. Entonces, No le hace que le aunque es del primer. Del primer disco. No le hace que le aunque es del primer disco. Órale. Y luego ya, este, dijo Martín, no, me va a hacer mi chamba. Total que no pasó nada. Sí, pues si Martín le había invertido, él quería promocionarlos. Promocionarlos. Sí, porque. O sea, la idea era grabar ese disco y decir, sabes que yo los promociono y yo los vendo. Sí. Pero en realidad, él nada más nos prestó, no quedamos en que él representara, nada más quedamos en que nos prestara el dinero. Claro. Nada más que dijo, no, pues yo los voy a representar, bueno. Pero nunca, pues nunca, pues como no sabía él, y aparte no tenía necesidad, nada más saber que salía, y pues no pasó nada. No pasó nada. Y luego ya cuando le liquidamos a Martín, le dijimos, oye Martín, pues queremos hacer, no, está bueno, nomás pájame lo que siempre. Anduvimos vendiendo los discos y los cassettes en los mercados de abastos, todos los traleros. Los de esa grabación. De esa grabación, sacamos la lana y le pagamos. Y este, ya fue cuando entramos con Domingo. Fue buscando, dijimos, ahora sí vamos a entrar con usted. Estamos hablando del ochenta. El ochenta y dos. Él fue el ochenta y dos, primera grabación. Ok. Nos dio, este, Rosas Blancas, pero no con los Yonix, con otros señores de, otro grupo de, ya de, de Sinaloa. Todavía Yonix, todavía no la grababa. No, sí. Ya la había grabado. Sí, nada más que él agarró el disco, ve, grávenle, búsquenle a esa. Estaba más complicada con estos que con los Yonix. Sí, sí. Pues ahí estábamos y, bueno, total, le sacamos. Y vaya que está complicada con Yonix. Sí. Bueno, pues todavía estaba más complicada porque comenzaba con un saxofón y acá y la madre. Y dije, pues, ay, güey. Total, la grabamos. Ok. Y completamos el disco y yo, dijo, mira, si no pega este disco, hay que grabar otro urgentemente. Yo acabo de conseguir un dinero en el banco para meterle aquí y acá. Don Domingo, dijo. Don Domingo Chávez. Yo les hablo. Bueno, a los 15 años les habló. Vengan para acá urgentemente. Dijimos, hay que grabar otro, no, ojalá. No, fue para decirnos que Rosa Blanca estaba, pero hasta el mero tope. Ya estaban tocándose en radio. Entero. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te escuchaste en la radio? Sí, fue en la, fue en la, en la, donde estaba este, en la, del barrilito, ¿cómo se llama? La BJB. La BJB. Dijo, y ya compraron el disco para tocarlo. Porque en ese tiempo tocaban lo que la gente pedía. Sí, claro. Pero ahí traía broncas Don Domingo con Radio Alegría. También con Radio Alegría. No los tocaban o algo ahí. No había problemas ahí entre ellos. Ok. Dijo, bueno, tan fuerte está el tema, dijo que Radio Alegría compró el disco para tocarlo. Rosas Blancas. Rosas Blancas. No, pues órale, no. Un escándalo. Yo le digo, bueno, está tarde hicimos, y luego grabamos otro tema, otro disco. Donde viene Reconciliación. Y no, pues ya andábamos otro, ya quedamos altos. Y luego dice, dice Don Domingo Chávez, terminamos de grabar Reconciliación. Ahí viene la muerte de Marilí. Y luego le habló, déjame, le hablo a mi compadre Agredano. Había un señor muy, Agredano, Agredano, tal Agredano. Ok. Que era, no sé, que de la radio, era Cacaistón. Ah, pues sí. Yo seguramente. Agredano Granvila. Ándale, ese señor. Sí, sí, sí. Ese mero. Bueno, ya le habló, llegó. Oye, compadre, era un compadre. Se escucha muy bonito. Dijo, oye, ¿y quién es la señora que canta la segunda voz? ¿Qué dijiste yo? Oiga, yo la canto, pero soy macho y gano. Ah, perdóname, muchacho. No, pues cantas muy bonito. Le compuso, güey, le compuso. Sí, tú con las trenzas así. Ya me ha sido como la India María. Ok. Sí, fíjate. Y no, pues de ahí en delante. A ver, es lo que te iba a decir. Rosas Blancas suena en la radio y cómo les cambia la vida. Pues, sabes que no cambió mucho porque en ese tiempo tenías que grabar de periodo unos tres discos para que... Para que empezara a sonar. No es como ahorita, que metes una canción a las redes sociales y para mañana ya eres famoso. Entonces, ya eran Rosas Blancas, era Reconciliación y Marilí. Sí, no, no, no. Marilí y Reconciliación vienen en el mismo disco. En el segundo disco, perdón. Sí. Sí. Pero todavía grabamos otro. Se me hace que viene, donde viene el de Apartamento 3. Madre, es que puro madrazo. Sí, pero un chinga. Pues ya fue cuando... Entonces mi compadre Lupe, pues se desespera. Dijo, no, aquí no hay lana. Dijo, no. Pero en ese tiempo todos los grupos tenían que grabar tres discos LP para que... Claro. Y que te pegara. Sí. Porque hay otros que no pegaban. Cuando la gente te quiere, te quiere. Lupe se salió porque no... Dijo, no, aquí no hay nada. Y luego había unos problemitas ahí entre nosotros y... Y así mi compadre, era así. Pero problemas... Pues de dinero, porque lo poquito que había, decía, aquí debe haber un encargado. Es que todos mandábamos. Sí, todos eran socios. No, pues sí tienes razón, Lupe. Y a mí me dio sociedad, gracias a Arnulfo, que abogó por mí. Y dijo, dijo, pues es que debe haber un encargado. Pues sí, sí, y tiene razón. Dijo, no más que... Bueno, me encarga tú, Lupe. Dijo, no más que el encargado tiene que ganar el 50%. Pues antes me encargo yo. O sí. Entonces me encargo yo. O dijo Arnulfo, o yo. Total, ya se fue mi compadre. Y bueno, nos vemos. Se va Lupe y... ¿Qué hacen ustedes? Entra, entra... Anduvimos batallando ahí. Ok. Metimos ahí unos acoronistas ahí. ¿Qué no? Y no, pues no, no, pues no. Como que ya Lupe con su estilo. Es el de... Sí, el de pegarle al... Nadie, nadie, siempre la platico porque es una anécdota muy fregona. Él le tocaba así, con dos dedos o uno, o sea, cuando mucho tres. Y notas que aquí se las podías dar las tres, él le saca. O sea, que era lo que... Lo hacía diferente. Diferente. Sí. Y siempre él tocaba el Tampico Hermoso. Ajá, sí. Pero... Lo hacía así, y la gente volteaba luego. Y se murieron como unos dos o tres personas. ¿Cómo? Andaban bailando. Y de gusto. Realmente ya estaban... Tocados del corazón. Sí, y caían. Fácil. ¿En un baile fue eso? No, en varios bailes, así en quinceañeras o bodas. A la madre. Sí, nadie cree, pero es cierto. Tenía tan alegre, una música tan alegre que nada más se le abría la acordeón porque la sentía luego luego. Ah, pues ya no la toquen. Y por eso decía don Este, don Domingo Chávez. Lupe es... Punto y aparte. Punto y aparte. Dice, son granos de alibra, no se dan todos los días. Decía. Entonces, bueno. Pero ya, entonces ya comenzamos así, y luego ya entró, ya comenzamos con problemitas así, y entró Peñita. Artemio. Artemio. Y entró un jovencito también, tenía como unos dieciocho, diecinueve años, Peña. Oye, a ver, me quedé pensando, discúlpame, con lo de los muertos. Sí, se morían y... Pero, ok, estaban en... ¿Te acuerdas a lo mejor alguno de ellos? Ustedes estaban tocando y de repente alguien se desvanecía. Sí, exactamente. ¡Hala! ¿Y qué hacían ustedes como grupo? No, porque se acababa la fiesta, ya no nos pegaron si nos íbamos. Se acababa la fiesta. Sí. Sí. Había un salón en... Enfrente del mercado de bastos de aquí de Guadalupe. Ajá. Que estaba en alto así, no sé... No sé cómo se llamaba, no sé, no tal. Ahí, ahí me acuerdo que ahí fue el primer problema. ¿Y con esa canción? Con el tapico hermoso, pero Lupe está, se quejaba. Sí, sí, sí. Y las grabaciones, decía el ingeniero Mario Alaniz, en paz escaseo, ingenierazo, pero yo creo que todos los ingenieros lo conocen, lo conocieron. Decían, hombre, ay, ¿qué pasó, ingeniero? Hay algún problema, hay un ruidito ahí que no me gusta. El de las teclas, ¿dónde le pegaba? No, la, la... ¿Me entiendes? Sí, donde decía el esfuerzo. Donde decía el esfuerzo. Decía, ¿qué hago, don Domingo Loquito? Déjalo para que pegue. Sí. Otra, el bass que tocaba Arnulfo, desafinado también, y decía, don Domingo, déjalo para que pegue. Se ha dicho eso, yo lo he escuchado en varias ocasiones, que siempre tocaba desafinado. Él tocó siempre desafinado. No, él fue muy decidioso para afinarlo, le daba, dice que le daba mucha flojera. No, no, me da mucha flojera. No, no, Juan García, yo he perdido, se la afinaba poquito. A ver, compadre, no, no, así déjalo, así, así, mira. Y más cuando le dijo a Don Domingo, así déjalo para que pegue. Para que pegue. Y pegó. Pues menos lo afinaba, nada más se lo colgaba. Fíjate, pero qué curioso. Digo, yo no he visto otro caso de esos. Y ahí se lo dejo a los músicos que, digo, que sí saben, ¿no? Cantas afinado. Y tocas desafinado. Porque para cantar tienes que guiarte con tu instrumento. Sí, sí. Y bueno, y él nunca se desafinó. Y para mí, toco, y desafinado. Y la voz. Y a ustedes como acompañantes no les afecta. No, no, yo, yo. Tú te haces lo tuyo. Yo nomás con él. Estoy muy agradecido con ese señor, en paz descanse. Porque me escogió para hacerle la segunda voz. Él me escogió para hacerle. Que hagas sajo. Y hoy en día, Beto, eres, yo creo que de las mejores segundas voces que existen en el movimiento. Eres muy reconocido. Y la gente te quiere mucho. Y yo sé que tú le guardas un cariño muy especial y un agradecimiento muy especial a Arnulfo. Por el simple hecho. Él fue mi ídolo, mi maestro, mi hermano, mi padrino. No, 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 pues es real. Es que, digo, no eres más que una persona agradecida que trabajó tantos años. Yo le conocí todos sus problemas como era mí. Siempre, o sea, la misma habitación. Ustedes siempre estaban juntos. Oye, traigo esto. O yo, así. Siempre nos platicábamos todo. Y este, lo quiero, lo aprecio mucho. Y lo extrañas, por supuesto. Seguías hablando. Me adoró mucho que no, desde que no quisimos ir al Palenque. Es que nos anunciaron al Palenque sin avisarnos. Y le dije, hoy me habló él con faltan dos días. Oye, oye, güey. Mejor no se va a la información. Sí, sí, no pasa nada. Oye, güey, tengo que me echar un palmazo. Le dije, vas a cumplir años, ¿verdad? Yo ya sabía que vas a cumplir años. Dijo, sí, dijo, no, pero para el Palenque. Y le dije, y veo qué onda. Porque la primera vez que se hizo reencuentro fue en el volcán. El último baile que jugó en el volcán fue el reencuentro de traileros. Se puso hasta la fregada y había gente afuera. Entonces, ya después, con el tiempo, ya hace poco, lo hicieron lo que hicieron hacer en el Palenque. Pero esa vez nos dio bastante publicidad. Dijo, mira, Lana no va a ver, pero publicidad hay bastante para tu grupo. Nos metimos a todas las radios, a todas las televisión, a todas las periódicas. Y me fue, nos estuvo bien al grupo. Bueno, y esta vez no querían, no quisieron darnos ni publicidad, ni dinero. Dijo, pues entonces, ¿a qué voy? ¿A qué vamos? ¿Es para ti el dinero? No, no, pues es que es para… Pues bueno, necesitamos hablar. Y ya después me dejó de hablar. Como que se sintió, no sé. Y ya fue después, yo le mandaba así con la gente que él platicaba. Oye, pues quiero verlo. Quiero verlo, hombre, yo quiero platicar. Y él decía también que quería que nos viéramos. Sí, pues tantos años junto. Pero luego ya, pues es que llega el momento para que aquí ya no eres dueño de ti mismo. Ya, si no es la señora, es el hijo. No, 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 ya te manejan. Entonces, pues decía, si es que él también te quiere ver, pero anda para allá, o se va para la sierra. Pero yo estoy seguro que era otra cosa. No, no, no lo veas o algo no sé. No, y siempre se la pasaron en la sierra. De hecho, yo creo un par de meses antes de morir, yo hablé con él. Me jugando a la sierra para acá y tengo unos trabajadores acá. O sea, le gustaba mucho estar allá, como que se desconectaba. Exactamente. Le gustaba mucho andar en el monte. Ya nos brincamos un poquito de la historia, pero bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cómo te enteras de la muerte de don Arnulfo? Yo me enteré, andábamos en Estados Unidos, ya sabías que estaba mal. Sí, ya sabíamos que estaba en el hospital, enterrado y bueno, ya teníamos tres semanas allá nosotros. Y dijimos, bueno, pues a ver si alcanzamos a llegar para el, cuando lo estén velados. Velorio. Velorio o algo, ¿no? Creo que siempre no iba a verlo. No, no. Pues ya nos quedamos con las ganas de verlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice con él? Yo hablé con él, pues esa vez que… ¿El Palenque? El Palenque. Fue la última vez que hablaste. Tres años ahí, pero bueno, no sé, le dije, pero si es para ti el beneficio, yo jalo, le dije, pero bueno, porque pudimos hacer, inclusive tratamos de hacer un reencuentro, pero si hubiera jalado, fíjate, porque Traileros fue muy fregón en Estados Unidos, en todos Estados Unidos y México. Claro. Entonces. ¿Tenían que jale todo el año? Sí, todo el año y todos los días, pero no se llevó a cabo porque pues no querían partir, querían darte, me imagino, que un sueldo, no sé. ¿Hablas de? De dinero, del reencuentro que sí iba a hacer. Ah, por el reencuentro, ok. Sí, pero ya después, no, como que dijo, no, no les des, no, no sé. A ver, en Traileros, muchos años de éxito, muchos años de escenarios importantes, llenos, ahorita platicaba del lleno del volcán y sí, yo me acuerdo de esa vez, en el bailongo disco, ¿te acuerdas? Fuimos los que inauguramos el bailongo. Y gente afuera, yo me acuerdo, ¿sabes? Exactamente. La gente tenía miedo, la seguridad, que tumbaran la cortina porque la gente estaba empujando, querían entrar. Sí. Rodeo de medianoche. No, 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 muchos escenarios que me tocó estar o verlos a ustedes. Sí. ¿Cómo te llega el éxito a ti? ¿Cómo lo sentiste? Porque de verdad era trabajar todo el año. Sí, este, pasó lo siguiente que cuando, cuando, cuando este, pues yo no estudié, yo estudié nada más tercer año de primaria. Entonces, cuando llega el éxito, ya había que pasar para Estados Unidos, pues no, nos mandó don Domingo Chávez, todavía, bueno, acababan de, ellos, Oscar no nos representaba, todavía no hacían la oficina de representación de Escahuar. Oscar García. Oscar García, el yerno de Don Domingo. Total, ahí nos traían y yo íbamos para Estados Unidos y nos llevamos una troca, nos fuimos, y luego en el puente no nos dejaron pasar, porque había un chicano ahí, un señor hablar español y todo. ¿De la aduanal? Sí. Y ya para, ya he checado el papel, ah, pero cuando vio a Arnulfo que se bajó con sombrero, con, con chori, con chanclas, le dijo, por eso, hijo, chamarán, déjate de ser caballo. Día de ahí, desde ahí le cayó, le caímos mal. No, 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 ustedes saben que no, chicos, no pasan aquí. Y no pasamos. Nos regresamos y dijo, Juan Domingo, mañana tienen que estar, o se van en avión. No, yo no, yo no conocía ni los aviones, iba a agarrar hasta, no sé con qué, pero no, no, pues en el rancho no conocía ni los aviones. ¿Fue, era la primera vez que te ibas a subir? Primera vez. Pues total, fuimos y yo no abrí los ojos en todo el pinche camino. ¿A dónde iban? Vamos a Houston. Ok. Y luego, dice el empresario, dice, bueno, ahorita van a tocar aquí y luego, este, y luego en Dallas, al rato. Yo dije, ah, yo pensé, iba a estar aquí cerquita. No, que no soy una avioneta, güey. Híjole. No, no, sentía que me hacían el baño. Por Dios santo. No, pues órale. Pero fíjate que en Houston conocí yo, este, estaba Ramón Ayala. Sí, claro. Ahí lo conocí, nomás que no tuve mucha chingada de tomarme la foto. ¿El mismo baile? Sí. Ok. Y en Dallas estaban nosotros, idos los míos, los alias de Terán. Órale. Sí, no me andaba yo, chingues, no me. Estamos hablando del ochenta y cinco. O ochenta y cinco, por ahí, sí, sí, ochenta y cinco. No, pues, no, no. Pero fíjate que en los dos bailes estaba, pues, estaba lleno y había mucha gente afuera. ¿Y ustedes qué éxitos traían en ese entonces? Ya traían todo. Traíamos ya en el apartamento tres, Rosas Blancas, o sea, Rosas Blancas. Marilí. Y la Marilí, pues, sí. Pero, este, pues, ahí le misteábamos, le echábamos de otras, del Carlos y José. Sí, para rellenar el show, ¿verdad? Para rellenar el show. Sí. Pero sí andábamos bien, bien pilas, bien fuertes. Y no, pues. Estaba Artemio. Ya estaba Artemio. ¿Verdad? Artemio Peña, Peñita. Ya estaba Peñita. Estaba Mario, estaba Arnulfo. ¿Cuál? Con García y yo. Parte de las anécdotas así, me imagino que tienes, tienen muchas. ¿Hasta dónde es lo más lejos que has llegado a tocar? Pues, casi no salíamos mucho, porque era de cuenta que era una, así. Ok. Comenzamos en Texas. Texas, sí. Y luego, este, ¿cómo se llama? Oklahoma. No, lo otro, Phoenix, no lo otro, ¿cómo se llama? Arizona, California. Arizona. Ok. Arizona, California y luego, me acuerdo que era Seattle, Washington. Ajá. Y luego, decía, andaba, andaba Junior Cano, de, de. Ajá, ¿cómo no? Y decía, ay, ay, ya la semana que entramos. Junior Cano, el hermano de Joel, ¿verdad? Sí. Saludos. Saludos, compadre Junior. Y luego, pero eran giras de tres meses. Sí. Pues, hacía ocho días, un fin de semana aquí, lo llevo, lo llevo, lo llevo, que llevas allá. Tres meses. Tres meses sin regresar a México, ¿verdad? Sí, pues, andábamos con liberación, con las hombres de Chicago. Y, y trabajábamos jueves, viernes, sábado y domingo, y pa' el lunes pa' el hotel, pa' atrás. Y ahí, pues, pues, puro agarrar fiesta. Sí, pues, ¿qué haces? Pues, ver tele, pues, no, 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 no. No sacrificé. Y luego, en inglés, la tele, pues, menos, ¿a qué le entiendo? Si no le entiendo en español. ¡Alto Gonzalo Capulina! Sí, sí, sí. Sí, y luego ya decía, y uno, eh, compadre, ay, pedo, compadre. Eh, 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 ay, pedo, compadre. Es que así habla. Eh, 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 compadre, eh, pedo, compadre. ¿Qué pasó? Quince días más, dijo Cano. Ay, andábamos, ya andábamos. Pues, pues, sí andábamos ganando lana, pero ya queríamos, ya andábamos fastidiados. Cano hablaba de Don Servando, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Ese el viejo Cano que... Quince días más. Quince días más, dos meses de semana. Pues, había vendido más fechas. ¿Sí? No, mi hijo de la frega. Y andábamos con todo el equipo, con todo el camiones y todo. Sí. Y dijimos, no, decíamos, oye, y luego para regresar de vuelta por tierra. No, agarramos vuelos y vámonos. ¿No? Sí. Pero sí había mucha chamba, mucho, fue muy reconocido traileros. Sí, cómo no, claro. Sí. Y entonces, por eso decía un amigo, que es empresario de Houston, decía, no, yo tengo cuarenta mil dólares para dárselos de anticipo luego para el reencuentro, díles, ahora que le han anunciado el reencuentro. Y le dije, no, pues, no, 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 chancen ni decirles, no se llevó a cabo. Sí, no se jodió. Pero sí hubiéramos levantado peso. Sí, claro. Bueno, y pasan los años, llega el éxito, giras y demás. ¿Por qué se salen del grupo? ¿Qué sucede? ¿Qué problema hubo para que se decidieran desintegrarse? Yo me encargué de, me encargué siempre de los camiones y el equipo y de la raza. Ok. Eran cincuenta gentes. Estar cincuenta. Eran dos trailers, eran dos autobuses. Entonces, yo me encargaba de ello. ¿De pagarles y coordinarlos y todo? Sí, sí, coordinar, sí, sí. Y luego decía... ¿Dos eran socios por igual? No, Peñita no. Nada más eran Arnulfo, Mario. ¿Juan? Juan y un servidor. Ok. Y luego decía, don Servando Cano decía, señor Cano decía, va a trabajar este y este grupo con el equipo con el equipo, le decía, no, ¿por qué no? Pues no, porque mis socios no quieren. Pero ellos mismos me decían, si ocupan el equipo, dices que no. Sí. Porque ustedes digan. Total, que quedaba mal era yo. Claro. Entonces, ya me agarró, don Servando, ya me vean como, me imagino que digo, este... Chispenlo. Córreme este, o algo, no sé. Buscaron ahí cosas así. Y este, yo, yo para grabar, cada que íbamos a grabar, ocupaba descansar quince días. A bajar la angina. Porque yo no canto natural, yo finco la voz. Por eso decía el señor Van Vila. ¿Cuál es la señora que canta la segunda voz? Entonces... Pero, a ver, no, no puedes fingir la voz tanto tiempo y tres horas en el escenario. No sé, pero es que es natural, no sé, no sé, no sé cómo sea. Dicen que lo tuyo no es una segunda voz. Es contralta, dice Javier Ríos. Es contralta. Dice Javier Ríos. Sí, yo ya había escuchado eso de ti. Entonces, no sé, yo soy lírico, no estudié música, no. Sé por ahora que me dice el chavo mío que está estudiando, Humberto. Estudió, estudiando, no más que tú. Cantas otra escala, no sé qué. ¿Tú no conoces de eso? No. No. Pero sí te sé cuando estás... El oído. Alguien está desafinado. Ay, carnal, está desafinado. Me acuerdo con el... Oye, pero sí. Tengo oído. Ok. Pero sí me tocó andar en las grandes ligas. Sí, totalmente. Y bueno, yo les digo, yo ya hice historia. Sea como sea, hice historia. Ustedes aplíquense. Yo en mi grupo todos cantan. Todos cantan. No hay para todos ahí. Órale, órale. Ya, Mario, también ya vamos a meter a cantar. Canta una pa' niños. Mario, ¿cuál? Mario, ¿qué vas a hacer? Una pa' niños. Sí, que cante la vaca Lola. No está mal. No, no está mal. No, está bien, está bien. Pues sí. Oye. Sí. Oye, pero... ¿Qué puede pasar? Que pegue y que nos corra. Oye, pero estabas hablando precisamente de lo observando que... Bueno, pues me corrieron. ¿Quién? Pues no sé. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sacar a un socio? Porque me dice, porque son tres. Si son tres socios... Bueno, ya quedaban nada más tres. Ajá. Salió Juanito. Juanito salió solo. Ah, Juanito sale solo. Salió solo. Y luego quedan tres. Pues dos cuentas más que uno. Sí. Entonces, y yo me acuerdo que dijo Mario, no, órdenes de arriba, güey. Te vas. Dice, pero, pues, bueno, desde arriba, pues... Mario Cabazos. Nosotros somos el grupo. No, no, bueno. Ya está todo relajo. Y a Rufo nomás le seguían. ¿Y te dieron tu parte? Pues, tanto así. No, espérame. O sea, mal pensado. ¿Qué te dieron? Maletín así, ¿no? Ah, ah, muy bien. Dije, a lo mejor no le tocó nada, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Llegan con un maletín y me levantan las patas. Le dieron, güey, es lo que te toca. Y si no, hazla de pedo. ¿Una qué? ¿Maletín? No, no, un maletín. Ah, maletín. Maletín. Este, me levantan. Tengo ahí, Mario. Lo quiero mucho, cabrón. Me levantaron y dije, ¿qué anda? Dijo, es lo que te toca. Si no estás de acuerdo, hazla de pedo. Mete a abogado. No, le dije, no, no. Ya, me dijo. Y los conté eran trescientos mil pesos. Dije, bueno. Pero. Pero había, había. Había mucho más. Pues claro. Si no más. Dijo, es lo que te toca el equipo. Y le dije yo, le dije, se los regalo. Nomás cómprame la vaca que da leche. ¿Verdad? Sí, claro. Cómprame la acción. O sea. Pues no, no, gálele como quieras. Dice el señor, acá no creas como que. Ah, dije. Y luego ya, pues no, ya, así quedó. Así quedó. Me corrieron. Y luego, bueno, pero antes de eso, inventaron otra cosa que tenía cáncer en la garganta. Tú. Y casualmente, Marielita, la hija mía, estudiaba con una persona que, en una escuela, y una hija de un señor que trabajaba ahí en cerca. Ok. Y que le preguntó a la niña, ¿cómo ha sido tu papá el cáncer? Ay, yo llorando. ¿Por qué no has dicho? Y le dije, no, es que no. ¿Es cierto? O sea, son cosas que dices tú, a ese hinche gancho le digo tú, bien, cabrón. Dices tú, ay, cabrón. Son cosas que, cosas que sin necesidad de, es más, ni de jugar con ellas. No, claro que no. Y bueno, pues todo eso. Pero, ¿para qué inventar algo así? O sea, ¿qué se ganaba? Me imagino que, a lo mejor los medios, oye, ¿qué pasó con aquel? Pues no, está malo. Inventaron algo. ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues cállate. No, no, no. ¿No reclamaste? No. ¿Para qué? ¿Nunca has ido a meterte en broncas tú? Pues, no me dejo. Y es que, soy muy desverdad, soy muy pendiente, digo verdades. Y a mucha gente le gusta que le digas que todo está bien. Yo no digo, no, no, no. Esto es así. Si es verde, es verde. Hay gente que quiere que les des por su lado. Yo no, no, no. No sé qué es, no sé qué es darles por su lado. Yo no. Entonces, piso callos. Y, pero, yo no, una mentira, no te voy a echar, ni te voy a decir, no. Ni te voy a planear. Yo no soy falso. Entonces, y mucha gente sí quiere que... Que le digas lo que quieren escuchar. Ah, exactamente. Por eso, a mí no me quieren. Entonces, te dan 300 mil pesos y te corren de traileros. Sí. Pero, eso como quiera, lo otro que te digo, que inventaron, inventaron. Esta dijo, sí, no, pues eso no se vale. Total, me pegaron bien fuerte. Total, y no, ya. Les decía yo, pues, quédense con ese maletín, no sé cuánto sea. Cómprame la acción. Porque ustedes somos socios. Ah, ya no te me dejé. ¿A quién le dijiste eso? A Mario y a Rulfo. Nunca, nunca hicieron. O sea, nunca, nunca accedieron a comprarte esa acción. No, pues, digo, no, estaban esperando que los mandaran, yo creo. Dije, no, hombre. Y luego me vuelve a pasar otra vez, con Encuentro Norteño. A ver, te vas, ok. Te sales de traileros, más bien, te corres de traileros. Juanito ya estaba afuera, pero hace ese Encuentro Norteño. ¿Quién lo hace? Yo. ¿Y le hablaste a Juanito? Porque yo dije, no, me muere. Me habla Mingo Chávez a los 15 años de que me acuerdan con traileros. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Cómo estás? Dije, pues aquí, me acuerdo que está bien crudo, porque antes se había cumplido años. ¿Está bien crudo, Mingo? Dijo, ah. ¿Mingo grande o Mingo Chico? Mingo Chico. Mingo Chico. Mingo Chico. Y a Peñita, y a Peñita también se había salido. Sí. Peñita se salió y… ¿Quién entró al lugar a Peñita? Entró Joaquín. Ah, Joaquín. Joaquín. Saludos, papá. Y luego, dije yo, ¿está Peñita? Dijo, no. Ah, dijo, está Juan García, ya hablé con él, ¿está puesto? Dije, ¿y está Peñita? Dijo, no. No, traíte a Lupe. Dijo a Lupe. Lupe es el destino. Mis respetos para los seguidores de Peñita, para el hijo, para el este, pero yo estoy diciendo la verdad. Y aparte, yo a Peñita, mi hermano, donde quiera, yo le había para salir, y dice, no te vayas, no te vayas, no vas a jalar, no te vayas. Pues no, se salió. Entonces, este, entró Peñita. No. Digo, entró Joaquín. Joaquín. Joaquín a traileros. A traileros. Y acá encuentro. Encuentro, ya entró, entró, era Juan García, era Lupe Villarreal y yo. Y ya sacamos a Philly. Probamos con unos 25 chavos, y el que más o menos le daba ahí a Philly. ¿Philly de dónde lo sacaron? Pues cantaba con un grupo ahí, no me acuerdo cómo se llamaba El Reto, creo. Entonces, te habló Don Domingo para seguir con la agrupación. Don Domingo Chávez me dijo, haz un grupo. Le dije, no, voy a descansar un tiempo. Le dije, no, ando bien bombo, con tanto problema. Le dije, no, de una vez, de una vez. Bueno, ya fue cuando le dije, mira, pues, Juan García no creo que tenga problemas. Él quiere jalar. Peñita, pues a lo mejor también lo convenzo. Le dije, dijo, no, traite a Lupe Villarreal. Ve con Lupe, habla con él, dile que digo yo que él entre. No, fui luego a mi compadre. Dijo, no, sí. Dijo, es más, compadre, me voy a pintar hasta el pelo, porque él tiene el pelo blanco. Ajá, ajá. Y Philly era como vocalista desde el principio. Sí, las primeras voces, porque dijo Domingo, no, hombre, así mero, mientras que encuentras un primera voz, cumbias con Juanito, y ustedes haganle coros y esto y lo otro. Y no, pues sí, ya Philly ya me había gustado como más o menos, como jalaba. Dijo, es que yo canto puras de Ramón y cantamos, y aquí vas a cantar otras. ¿Puras de Ramón? Sí. Ok. No, le sacamos la voz en dos meses. Ay, quedó. Quedó, quedó, quedó con ganas, sí. Philly enfermero, ¿verdad? Era enfermero. No, él era enfermador. Los hermanos son los que son. Ah, los hermanos. Sí. Enfermeros. Sí, pero él trapeaba y barría ahí, hizo eso. Total, este, ya se vino y no, pues sí, sí hubo, sí jaló. Sí jaló. Nomás que pues luego comenzamos con problemas de vuelta. ¿Qué pasó ahora con el encuentro? Pues se metió ahí, se metió mi compadre Joel. Cano. Sí. Porque, porque yo le. Ah, Joel los manejaba, ¿verdad? Yo me vine con él. Ok. Porque estábamos con Jaguar. Ajá. Dijo, nomás que vas a entrar con mis cuñados. Dijo, Mingo. Dije, sí, pues con Oscar, pues, ¿cómo no? Claro. Le llevamos jalado. Sí. Y luego a todo lo que da y, y no, miren la chamba. No caía. Nada, nada. Y luego, dijo, no, pues, ¿qué quieres hacer? Le dije, le voy a buscar. Y vean, me dije, con Joel, con el cano. Y no se podían ver con el cano. Habían tenido un problema ahí. Sí, los canos y los chaves siempre han chocado. Sí. Estaban peleando ahí. Estaban peleando con Oscar. Pues, me fui para acá y, no, hombre, pero chamba y chamba y chamba y chamba y chamba. Con Joel. Con Joel. Con Oscar. Sí. Total que, pues, ya traíamos problemas, este, Juanito y Lupe y yo, pero yo. ¿Pero problemas de qué? Pues, porque yo era muy delicado, yo era muy, hasta después dije, chinga, pero ¿por qué no tuve más paciencia? Porque, pues, es que yo veo cuando no vienes planchado, cuando no vienes boleado, oye, ven a mí, ven, pues, si somos artistas, si queremos cobrar como no vienes artistas, pues vamos a echarle ganas o cositas así. Ok. Eso es muy especial. Perfeccionista. Reconozco que me excedí y ya dije, no, es que nunca di yo. Y luego Philly se comía otras hamburguesas y le decía, cómete dos, güey. Sí, sí, sí. Neta. Sí, cómete dos, güey. Y luego ya, despacito tiempo, comete una, güey. Y ahí vas bajando, güey. Porque dejar de comer tres hamburguesas así de noche a la mañana, pues, me imagino, me imagino que no se puede. Pero sí. ¿Pero apoco hubo bronca? Pasa así, güey. Pues es que. Bueno, pero también Philly es pelado que me dio dos metros. Yo digo que entre más gordo usted está mejor, pero para la carretilla. Para cantar, no. Digo, lo único, el único. Los únicos que ya se han, se han, este, jalado por ese lado es Grupo Pesado. De ahí para allá, pues, no. Sí, por el nombre, aprovecharon el nombre, ¿no? Pues sí, pues, Grupo Pesado. Pesado, sí. Ahorita ya no, no, ya no. ¿Entiendes? Los figurines, mis compadres. Ándale. Entonces, todo tiene. Sí. Entonces, este, decía yo, Philly, no, estoy sin cadillo, no, me estoy... Y es que a lo mejor si eres cadillo. Definitivamente. Y a mi grupo lo traigo en la mera cola. O sea, pendejo, échale, y toquele, y baile, y... Pues si no, no jala. Es el negocio. Si no, no jala, pues... ¿Quién era esa parte contra hileros? ¿También eras tú? Ajá. O sea, tú regañabas a Arnulfo, regañabas a... No, espérate, espérate, varias veces dejé a Arnulfo, pobrecito, y baile no se alcanzaba. ¿Lo dejaste porque no estaba listo o qué? Oye, güey, ¿qué te gusta con él? Pero hemos esperado diez minutos. Y pues es que quedamos así, no, no, está bien, está bien. Y baile no se alcanzaba en cada sitio, o sea... Siempre he sido muy, ¿no? Ese es el efecto... Pero ¿cómo vas a dejar al vocalista? Por eso, porque, pues, así hemos quedado. Pero, por ejemplo, esa de don Arnulfo. Es que, es que la disciplina te llevas tanto quieras. Hay que ser disciplinado y te lleva, te parece que no, pero ojalá. Pero bueno. Pero así habíamos quedado. Dijo, eh, nada más que tú llegas tarde, yo, bueno, él mismo, o sea, eso, no lo hizo, y eso yo no lo hice, no lo inventé yo, lo inventamos entre todos. Sí, pero... Porque cada quien llegaba a la hora que él quería. Sí. Y él fue de acuerdo, dijo, no, güey, el día que yo entre, que yo llegué tarde, déjame. ¿Y no se enojaba? No, porque así habíamos quedado. Y Arnulfo, y Juan, y esto y lo otro. Inclusive yo, si llegaba tarde, me dejaba así, bueno. ¿Que tú nunca llegaste tarde, o sí? Sí, pues hubo veces que sí, por cuestiones de atravesar el tren o cosas. Y ahí te autorregañabas, tú solo. Sí, 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 no, no, me decían, dale, 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 o así era la venganza de todos. Sí, no, pero no, 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 es que, es que, que quieras o no, sí, sí, pero no creas que eso lo hice yo solo. No. No, 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 que se quede y que se presente donde vamos a estar. Ellos fueron de acuerdo, o sea, no, no fue invento mío. Entonces ya sé por qué te corrieron, güey. Porcadillo. Oye, y luego de encuentro norteño, ¿qué pasó? Pues también. Porcadillo. De repente ya me, ya me, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no vas a calar. Ah, no, dijo Juan García. Ajá. Ya no te vas a encargar de todo esto, ya, tú vas a hacer lo mal que nosotros te digamos. Porque yo los martes hacía, hacía este, convivencia con los de la radio. Ah, ok. ¿Todos los martes? Todos los martes. ¿A ver nunca me invitaste? Yo estaba en la radio. Pues, pues no eras, no eras programador. Ajá. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. No, no, pero sí van todos, se agrazan. Ok, ok. Más que yo decía, no hombre, pues todos juntos, multimedios, o sea, no, güey, no, Radio Elegrejo, no, 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 primero uno y luego otro. Parece que no, pero, pero sí te... Claro, 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 claro. Jala y les das comidita y convives un rato. Sí, está platicada, no es nada más que el locutor presente al artista, que lo conozca. Ándale, ándale. Bueno, todos estábamos tocados por la compañía y lo poquito que nos daban la raza a los amigos, o sea, pues que les gustaba el gesto de que hacía uno, vamos a invitarlos a una cenita, ah, bueno, platicar e intercambiar ideas, ¿no? Y entonces ya dijeron ellos, no, 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 no les das de madre, nosotros somos fregones sin invitar a nadie. ¿Quién dijo eso? Decía mi compadre Lupe y al último Juan, ellas platicaban ellos allá. Dijeron, tú nomás sabes lo que nosotros, nosotros te vamos a decir que hagas. Eran socios. Sí. Igual. Le dije, no, pues no van a jalar, porque pues ustedes no, hacer nada más lo que ustedes dicen, pues no van a jalar. Para empezar, se acabaron los convivios, les dije, se van a acabar los convivios y a la raza, pues ya los tenemos impuestos a convivir y tal días. ¿Era todos los martes? Sí, se prima de unos y luego otros y así. Y no, pues más que todo, buena vibra y bueno esto y parece que no, pero los locutores presentan los temas. Con más ganas, claro. Con más ganas, claro. Me parece que no, pero si jala. Entonces ya de repente, pues un día teníamos los camiones y el trailer, un trailer de dos autobuses con encuentro, en un terreno mío y de repente ya no estaban, volaron el candado y se lo llevaron, para acá, para el Cherokee. Y no, pues ya, y luego dije, oye, ¿qué? Dijo, no, acérdate con Joel, nosotros ya no, pero yo soy un socio tuyo, ¿por qué con Joel? Joel, ese que te va a arreglar. Y tú eres el que los habías llevado ahí, ¿no? Sí, yo lo llevé a ellos y a Joel los llevé con Diza, porque a Joel no lo querían en Diza, porque se peleó con Óscar García. Sí, sí, sí. Entonces, él dijo, yo le dije, oye, pues es que Joel quiere hablar con ustedes. No, es más adelante. Y ya, oye, Joel, mi compadre Joel, bueno, dile que venga. Y al último yo lo llevé y al último me quemaron ahí para que, bueno, no sé, mi compadre Joel. Tres años duraste el encuentro. Sí, duré tres años. Y luego había una, y luego de repente ya me enseñan, este, Nacho de León, el abogado de mi compadre Joel. Dijo, mira, güey, ya le vendiste a tu compadre Joel. Dijo, chinga. Chécale, la misma firma. O sea, Joel ya era socio de. Sí. Ok. Pero, pues ellos sí se van allá al juegue. Pues a lo mejor sí, güey. Pues a lo que he dormido. Pues quién sabe, a lo mejor firmaste algo que no sabes que era, güey. No. Total. Sí. Pues no, no es tu firma, güey. Ah, ah, ah. Hazle como quieras. Métale. Ok, no, pues. No. Yo se prestó hasta un, ¿cómo se llama? Un atario. Bueno, sales de ahí, te sales de ahí. ¿Qué sigue? Ya me dijo, me dijo, Mauri, Mauri Chávez. Sí, claro. Dijo, oye, porque estábamos en marcha de récords. Eh, güey, mejor únete con, era con carácter, únete con carácter, güey, porque esto ya te chisparon. Dijo, ya como veo, no piensan darte unos cinco de tu dinero. Pues traíamos dos autobuses y un trailer y, y con medio millón de equipo o más. Bueno, nunca vi nada. Entonces, este, pues ya me, me, me uní con estos muchachos. Ya lo sabemos grabar yo en Diza, ahí con, con los Chávez. Dijo, no, 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 no. No, 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 no. Con ellos, y ya me hablaban de Diza que fuera por el, por la carta, el retiro. Total. Eh, pero fue que ya traían ahí, me sacaron ahí un banco ahí, entre Juárez y Ningo y Ucrania, no sé qué, regresaría. Total. No sé si estuvo mejor o estuvo más, más, más. Ok, y luego, estás hablando de. De carácter. De carácter. Y, desde entonces, lo manejo yo solo. Ya no, ya no tiene nada, o sea, tú manejas las fechas, tú manejas todo. Sí, ahorita hay un chavo que nos mueve allá, porque él sé que nos saca las visas. Estados Unidos. Ok. Le damos un porcentaje, pero. Nada más. Sí. Todo lo demás se maneja en ustedes. Sí, podemos agarrar chamas él y yo. Humberto, entonces tienes 20 de traileros. 20 con traileros. Tres con encuentro. Tres con encuentro y 20 ahorita. Tienes 43 años de carrera. Yo empecé jovencito, como unos 20, 22 años, yo creo. Yo puedo pensar que hoy por hoy, Humberto no trabaja por necesidad. Es más, por el amor a la música. Fíjate que yo, sin trabajar, me muero. Pero, si puedo, el día que ya no ande en el escenario, puedo acompañarlos ahí abajo. Porque yo no, no, no pienso andar ahí arriba. Pero, me refiero yo, económicamente estás bien. Gracias a Dios. O sea, hiciste. No tanto, no, andan ahora buscando por ahí. No, 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 no. No, digo, pero fueron tantos años de trabajo. Tengo para comer. Para comer, sí, correcto. Y ya, pues ya mis hijos están grandes. No tienes tantas obligaciones familiares. Ya no tengo. Ahorita, con la ayuda de mi viejito, con eso lo hago. ¿Con la ayuda de? Del viejito. Ah, de qué. Nomás que no me falle el depósito. Nomás con que no falle. Sí, sí, sí. ¿No, el H? Sí. No, gracias a Dios estoy bien. Estás bien, exacto. Y de salud también estoy bien. Es lo que te iba a decir. También es algo que... Pues, primeramente, la salud. Porque lo demás viene solo. Para comer como quiera. Eres una voz de una tesitura muy alta. ¿Cómo le haces cuando andas enfermo? Pues, le he hecho ganas. Ya sé, pero qué complicado. Porque no es lo mismo... Te conozco todos los remedios. Este, todos los remedios. Que me dice Humberto, ¿Qué, qué, qué? Porque ya me comienzo a cantar, mi hijo. ¿Qué te...? Pues, ahorita te preparo un... Este, este, brandy, este, limón y clavos de comer y cebolla así. Y, o sea, de alguna... Ajá, me encurge. Ey. ¿Y? Órale, órale. Ya se abre la voz, se abre la garganta. Está buena, papá. ¿Cómo te enseñaste? ¿Y quién te la dijo a ti? Pues, cualquiera ahí que alguien... Eh, es esto, Oriol se inventaba. Sí, sí, sí. Por último, a veces un salero... ¿Sal y...? ¿Sal? Y agua. O sea, era por su protección mía, no sé, pero... ¿Y jalaba? ¿Y jalaba? ¿Alguna vez has cancelado? No, nunca. ¿Ni con traileros? Nunca. Una vez metí a mi hermano a cantar, pero porque me operaron de quistes. ¿Tu hermano que está ahorita con el grupo? Sí, conmigo, sí. Pero porque me operaron de quistes y tuve que descansar 15 días. Enrique. Enrique, ¿eh? Sí. ¿Y él canta? ¿Él canta pareció a ti? Sí. Sí, canta. Es que mi papá cantaba más agudo que nosotros todavía. Imagínate. ¡Canta! Imagínate cantando a medianoche. ¿Qué pasa? Es casi mi viejo. No, él tocaba el tololoche y cantaba, pero bien agudito de amadre. ¿Hace cuánto una abeja? Y eso nosotros sacamos a él. Tengo unos hermanos que cantan primeras voces, pero bien potentes. ¡Gruesa! Sí, bonitas. Y más que ellos no se dedicaban a... ¿No les gustó la onda de la música? Es que a lo mejor no tenían tanta hambre. ¿Haces calentamiento de voz antes de subirte a un escenario? No, así ya hago. ¿Quién te enseñó? Pues el... ¿O tú solo? La misma, friega. Porque antes nací en caliente y fue lo que me fregó los quistes. Ah, ya. Me decía el mejor otorrino que ha habido en México, en Monterrey, de Canini. Decía, calienta la voz. Es que no sabes cantar. Y me enojaba yo en lugar de decirle, oiga, espere cómo. No, porque tienes que ir con un foneatra que te enseñe a cantar. Abre la boca y esto y lo otro. Por ejemplo... No le hice caso. Ni calentaba y de repente me frega la voz. Y ahorita sí ya caliento. Y ya estoy yendo con... ¿Foneatras? Sí, muchachito, jovencito. ¿Cómo le haces para calentar la garganta? ¿Qué es lo que haces? Para los muchachos que van empezando... Dos, tres minutos. Sí, no, no, más. ¿Más? Una media hora. ¿Ah, sí? Yo miraba a los tibes del norte y decía... Antes de empezar, una hora. Porque alternábamos. Anduvimos como tres meses con ellos. Todos le hacen así. Todos. Pero son profesionales. Y calientan. Una hora. Todos, todos, todos. Y andan de... Y oigo, ahora ya digo yo. Qué pendejo yo. Porque nunca, nunca... Porque no sabías. A lo mejor me hice fe. Me hice huevón, yo creo. Por la madre. Me hice chambón. Pero, a ver, pero de los quistes quedaste bien. Te quitaron los quistes y ya quedaste bien. Sí, pero me volvían a salir. Por lo mismo de que no sabía cantar, güey. Nunca quise hacer... Nunca quise ir con un foniatra, con un... Que me enseñara a cantar. Y nunca calentaba. Le decía, ay, ya, ya, pero... Al último, como las... Ya como las de la calle. Ya aprieto al último. Sí. ¿Qué? Ah, tienes que no me te apague. No, me digo, hasta me la quiero tragar. Me apagaba luego, pero... Son detalles así. Sí, la prueba de la vela. Pero, 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 pero tiene que ver mucho que uno sea, este, natural. Sí eres natural, pero también por naturaleza se va agotando la voz. Sí, sí, definitivamente. Pero, pues es que... La decidia, ya, ya, acá voy yo. Ah, pues ahorita ya digo, ya, voy de salida. Pero como quiera eso, ahorita sí también le estoy echando ganas. Va a andar bien el tiempecito que me quede. No, te queda mucho tiempo. No me digas, por favor, tu mamá cuántos años tiene. Va a cumplir 103 años, mi reina. Y eres muy longevo, y tu papá murió de 92. 95. 95. Sí. No, vas pa' largo, compadre. Pues es que... Ellos eran longevos porque en el rancho no había... Nada de... Sí, claro. Era pura comida buena. Allá no conocías, no conocías el colesterol, ni los coliserios. O sea que sí. Eso es traer venas en la... En la... Digo, sangre, digo, grasa en las venas. Grasa en las venas, sí. ¿Por qué? Por la carnita roja y todo ese pedo. Porque le inyectan a los toros, son así grandotas. Sí, sí, sí. ¿Hace cuenta que te inyectan a ti? Sí. O sea, allá no había nada. Puro, puro, puro del mundo. Sí, sí. Flores de palma, lo que había. Es correcto. Flores de calabacitas del rancho, o sea, de la milpa, o sea, cosas natural. Hay mucha fiesta en lo grupero. Hay mucho... ¿Cuál es la mejor fiesta que te acuerdes tú que hayas vivido? ¿Con Julio? Julián. Álvarez. A Julián Álvarez. En el cumpleaños de Javier Ríos. ¿Dónde fue eso? En Villajuárez. Ok. En la casa de Javier. ¿De las mejores...? De las mejores cosas que me han pasado. ¿Por qué? ¿Qué viviste? ¿Me reconoció? Dijo, ah, usted, amigo, usted cantar en segundos contraleros, ah, chivo cerrón. Sí, ay, cabrón. Sí. Unas de esas. Los que te reconozca alguien así, digo, eres un tipo de muestro. Sí, sí, tú, ay, cabrón, para que te reconozca. Y otra vez los inquietos del norte, para acá no jalan. Ok. Jalan para allá, para arriba. Para California. Sí. Los inquietos. Sí, también. Le dije a mi compadre, ojalá vamos con ellos. A ver cómo les, me consigues una foto con ellos. Claro, ya, vente, vente. Había fila como unas cuatro cuadras. Y nos metimos. Ah, vente, ve la foto. Y ahí va y salía y dijo, oye, él cantaba en la segunda voz con los treneros. Eh, venga para acá, venga para acá. Y comenzamos a cantar a la vez que reina. Ah, ¿sí? Sí. También, eso es bonito para mí. ¿A quién admira? Más no me da motivo a mamonear. No, no, no. Y nunca has sido así tú. No. Siempre has sido un tipo muy sencillo. Sí, ve. ¿A quién admiras de lo grupero, de lo norteño? O sea, todos, pero mis cadetes. Cadetes. Don Homero y Lupe. Ok. O sea, Lerde Teraján. El Palomo y el Gorrión. Ah, vos estás hablando de palabras. Y digo, todos. Sin menospreciar a nadie. Toda la música norteña, yo lo adoro. Los invasores, esto, lo adoro. Todos, todos, pero mis meros, meros, meros fueron esos señores. ¿Qué escuchas tú en tu carro, en tu casa? Pues el Lucero Negro, este, las testumbas de Carlos y José, Estrellita del Norte, del Oriente. ¿Conviviste con Carlos y José? Sí. Con, sí. Sí, o sea, con los dos. Con los dos, con los dos. Tuviste la oportunidad de conocerlos. Al Palomo y el Gorrión, también. A todos mis ídolos. Te tocó trabajar con todos. Tremendos gavilanes, todos. Tigres del Norte, con todos trabajamos. Con Ramón Ayala, con el Buki, con el... Marco Solís. Sí. Qué chula, no, pues es que ya te tocó hacer todo. ¿Qué te falta por hacer, güey? Pues nomás hacerme... Me siento muy, muy, muy satisfecho, fíjate. Conocí a mis ídolos, con mí de la música, que no pensaba yo. Dije, no, güey, imagino que no. Lo que pasa es que antes no estaba tan bien, tan bien pagada la música, güey. Antes de los años, no. Y ahorita sí. Cualquier huerco ya... Y ganan millones. Ganan millones. Entonces a mí me tocó un poquito más cotizada cuando... Sí, a ellos les tocó más fregadón en los setentas. Sí, claro. Y a nosotros no, güey. Ya en el ochenta ya había bailes grandes, ya. Ya se cotizaba más la música. Así es. Sí. No, me siento muy satisfecho. Ahorita lo que yo quiero es dejar este grupo en buena posición para que ellos le sigan. ¿Tú te quieres retirar? Este, falta un poco más. Cuando yo ya sienta que no quepo ahí. Porque, o sea, que ande mal de mis piernas, que ande o algo, no sé. Sí. ¿A ti no te gustaría la idea de que estés mal y que sigas en el escenario? Sí, no. No, yo no estoy. ¿Te retirarías inmediatamente? No, no soy partidario de eso. Yo me retiro antes. ¿Fuera de la música qué te gustaría hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta vender grupos, me gusta esto, me gusta, pero manejaría el grupo de acá abajo. Ok. Estar ahí con ellos para no quedarte en la casa, pero no estar en el escenario. Y traeros de la cola. Tóqueles, cabrón. ¿Tu relación con los extrahileros? Pues no, no. ¿Juanito García? No, tengo mucho que no lo veo. Lo que pasa es que pues cada quien agarró su rumbo, ¿no? Tienes mucho que... Ni se hablan ni nada. No, porque deberíamos. ¿No quedaron enojados? No, pero no muy contentos tampoco porque de repente ya me mandaron con mi compadre. Juelo, ya que te encargué, ya que sé, Juelo, ya que te encargué, lo que te van a pagar. De lo de... Del equipo, de los camiones y la... Ok. Y la sociedad nomás. ¿Fue la última vez que hablaste con Juanito? Una vez me lo encontré acá en el HT. Ajá. Estaba perdido, iba para acá para... ¿Cómo se llama? Adelante de Ciudad Victoria, para allá, hombre. ¿El Linares? Tú en la Tamaulipas. Iba para tú en la Tamaulipas. Ah, para allá. Pero iba por acá. Le dije, no, vea, que te vente por acá. Estaba acá viendo el mapa. Le dije, no, vea, para acá. Ahí se quedó, quizás. Porque te digo que él nunca supo para dónde quedaba los pueblos o algo. Sí, porque él había dormido. ¿Desde dormía? Él había dormido, descansado muy bien. Más tenía hambre, güey, cómparme comida. Bueno, había dormido. Oye, ¿viajaban todos juntos en el mismo autobús? Sí. Siempre. Ajá. Y luego, Juanito, Mario, pues está contigo. El que te aventó la maleta, bueno, ahora está contigo. Sí. Y no, pero bueno, pues... ¿No eres rencoroso? Pues la prueba está. Y además que tantos años de amistad... Pues es que a veces nos equivocamos y es válido. Hay que pedir perdón y hay que perdonar y bueno... Y es que la verdad también Mario es un tipazo. O sea, es una persona... Hice un estilo. Sí, sí. Hice un estilo. Probablemente... No, y sí hay. Huerquitos tocan lo doble, lo triple, pero él hizo un estilo. Un estilo. Que es de lo que... Es que si te fijas... Trailereado. Cada uno de los traileros tienen su estilo. Y bien marcado. Sí. Don Juanito, pues la manera de tocar. Sí. Don Arulfo, pues esa voz... Sí. Inconfundible. Y desafinado. Desafinado, pero esa voz, que qué bárbaro. Bárbaro. Es mi ídolo. Posarrón. Es mi mato. Sí. En el caso tuyo, esa segunda que no es segunda es qué? Contralta. 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 Oh, compadre, es que tú cantas Contralta. O sea, qué será, pero yo canto. Pero sí, cantas muy alto. Entonces, sí, es lo que decían Domingo Chávez. Traileros es una garbanzo de libra. No se dan cada rato. Sí. Como los cadetes, como el este, como los otros. Y ahorita ya está un poquito más revuelto, porque ya el grupito, pues, pues, hacen fama con lo que hicimos en aquellos años. Pero así es el público. ¿Han tocado temas que tú cantas, que los cantan ahora los nuevos grupos? Pues, la muerte de Marilí y cosas así, los del Valle y cantan todas las de nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Y qué sientes? No, pues, digo, siento bonito, porque, pues, quiere decir que le gustó a ellos. Que a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Que a lo mejor no saben la nueva generación. La nueva generación piensan que son de ellos, a lo mejor. Sí. Pero ellos están tocando una cosa que, pues, que hicimos nosotros y, pues, es bonito. Que sí que les gustó. Oye, la carrera que estás haciendo, pues, ya casi 20 años, dices, ya estás en la gira de 20 años, ¿verdad? 20 años. Estamos festejando el 20 de aniversario de carácter. Sí, pero sí, que rápido se pasa el tiempo. Fíjate que cuando haces lo que te gusta, se pasa de volada. Sí. Ay, canejo, y otra vez, ya, qué rápido, un año más. Sí. Y. O sea, hace 23 de encuentro. ¿Verdad? Ah, sí. Fueron 20 de traileros. Sí, pero has. Tres de encuentro y 20. Pero si tienes 20 con carácter, entonces hace 23 de que hicieron el encuentro norteño. Exactamente. Pues, es increíble la cantidad de talento que habían los traileros del norte que pudieron dividirse e hicieron grupos exitosos. ¿Es como los cadetes? Como los cadetes. Hay mil. Sí. Fácil, hay mil y todos tienen trabajo. Sí, todos tienen chamba. Tienes toda la razón. Así. Y ahorita no, como que lo traileriado apenas está creciendo, porque ahorita hay unos 15 aquí en la ciudad nada más. ¿De traileros? Y en otras partes hay también. ¿A poco sí hay? ¿Hay otros traileros del norte? No, no, otros que tocan música. Parecido. Música trailer. Ah, ok. ¿Y qué sientes? No, pues bonito, porque pues quiere decir que sí gustó lo que hicimos entre todos. ¿No te han hablado para...? Porque el estilo este no lo hizo una persona sola. No, no. Lo hizo Lupe, lo hizo Juan, lo hizo Arnulfo, lo hizo Mario, lo hice yo. Claro. Y luego entró Peñita y innovó un poquito también, también participó Peñita para... Peñita medio copió lo que hacía... Sí. ¿Verdad? El pegarle, el pegarle. Medio, pero él lo innovó. Sí. Pues sí, Jalo, alguna otra canción. Pero al principio sí se copiaba un poquito y luego ya lo innovó y ahí es su estilo. Sí, ya después comenzó a innovar, sí. Exactamente. Hombre, qué chulada de agrupación. Sí. Compare, ¿cómo quieres que te recuerde siempre a ti? Pues como una persona humilde que nunca perdió el piso, a pesar de haber andado, porque ya después te das cuenta. Te dice, ay, cariño, yo anduve a estrenar con esos y a estrenar con esos. Ay, entonces sí fui chingón, fui fregón. Anduve en las grandes ligas. Me tocó suerte, pero di todo lo de mi parte. A las nuevas agrupaciones que comienzan no es nada más de... Tienes que ensayar. Tienes que ensayar, pero bastante, tienes que dar todo lo que está de tu parte. Si quieres enseñar a alguien y si no, hay raza que nada más quiere andar ahí. Y quieren el éxito. Sí, porque al último no quieren ni gratis, quieren puras pagadas. Pero no, así quiero yo que me recuerden como una persona sencilla. Y lo poquito o mucho que haya aprendido, digo, pues que me pregunten, que se rime conmigo. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Si estás abierto a eso, o sea, seguido lo haces. Ahí. Muchos me hablan, muchos amigos, muchachos me hablan, oiga, ¿qué se necesita? Bueno, pues haz esto, ensayale. En primer lugar, ensayale. Claro. Hay que ensayar, hay que ensayar, hay que ensayar, hay que ensayar. Yo no pudiera tener necesidad de ensayar, y ensayo todo. Ensayamos casi tres veces. A la semana. A la semana, una, cuando tenemos chance, y cuando no, pues en el camino. Hay veces que nos prestan equipo donde andamos allá y ensayamos. ¿Quién de los gruperos se parece a tu voz en cuestión de altura? Pues, yo creo que Javier Ríos. Ah, bueno, Javier. Javier, este otro, oye, ahorita ya hay más, los estos, los carnales. Los carnales, tienes razón, también canta muy alto. Tenemos la dicha de ir con ellos porque nos invitan a sus fiestas y cantan con nosotros, y canta bien alto, Emanuel, y esto tu poncho también. Tienes razón, canta muy alto. Cantan alto, y bien coordinadito. Y a lo mejor más estudiados, ¿no? Musicalmente hablando. Sí, eso ya están más estudiados. Dicen que Emanuel a los ocho años ya tocaba la corda y cantaba. Sí. Ya tienen mucho. Es correcto. Compadre, quiero agradecerte mucho esta plática, esta entrevista. Gracias. Muchas gracias por invitarme, y a lo mejor faltó, porque nos la pasamos acá en otras cosas, pero bueno, yo creo que no estuvo mal. No, estuvo muy bien, y sobre todo... Ya nos reímos, ya hicimos esto. Ya tiré mil lágrimas por mi viejo que se nos fue. Sí, yo creo que es una parte... Yo creo que quedaste con cosas pendientes con él. Sí, con él. Sí. ¿Verdad? Falto mucho por decirnos, por decirnos cosas. No tuve chance yo. Yo quería verlo para decirle que lo apreciaba mucho y que lo poquito mucho que soy se lo debo a él. Porque él le abogó por mí para que yo fuera socio, él me eligió a mí para ser su segundero, y yo lo elegí para que fuera mi padrino, mi amigo y mi ídolo. Todo. Qué chulada. Sí. Bueno, pues ahora tienes a alguien. Al rato nos encontramos por allá. Es correcto. Compadre, muchas gracias. No, al contrario. Ya está, viejo. Berto Trejo con nosotros aquí en Líderes Gruperos. Adiós. Berto Trejo con nosotros aquí en Líderes Gruperos.